Saludos amigos Estamos en un cine muy famoso de la Ciudad de México Vamos a comparar cuanto vale la fruta seca en este establecimiento Para que ustedes vean los precios y hagan su propio criterio Si vale la pena hacerlos en casa Enseguido Estamos fuera de otra dulcería que se llama Chilin Balam Vamos a checar aquí cuanto valen las frutas secas Estamos en otro lugar que también viene fruta seca No son los precios de ciclón ¡Suscríbete al canal!